¡Que nadie se me acerque si no la mato! ¡Quiero que nadie se me acerque! ¡Ayuda, que no la va a matar! ¡Tú cállate! ¡Que se me ataviese lo quiebro! ¡Que se me ataviese lo quiebro, lo quemo! ¡Tú cállate la boca! ¡Mami, ¿dónde te metiste? ¡Auxilio, auxilio! ¡No me metieron, no me metieron! Cierra la boca, cierra la boca por si no la vas a que se la puede. ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, muchachita! ¿Qué estás buscando? ¿Que te metan con pepaso en la frente? ¿Qué te pasa, pues? Quédate tranquila, quédate tranquila. Si tú haces todo lo que yo te diga, a lo mejor salimos vivos de ésta, ¿ok? ¿Te estoy haciendo daño? Bueno, ok, 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 yo te voy a soltar, pero no... Pero no vayas a gritar. ¡Ah, pues! ¿Qué pasa, pues? ¿Cómo que le metes al burro a tu vida? ¡Cállate, cállate, pues, si no te quieres morir! ¡Ah, pues, mi hijita, jugar, tú me decido por el muñeco que me acaba de hacer. ¡Cállate, cállate! ¡Ay, señor, por favor, señor, se lo pido, se lo suplido! ¡Cállate, cállate! ¿Y sabes qué? Que ya me cansaste, señorita Mudero. Tú me estás obligando a hacer esto, por impertinente. ¡Ay, Dios mío! Ahora sí es verdad que me violó. Te dije que te portaras bien, pero tú te pusiste bruta y malcriada. ¿Y qué quería que hiciera? A mí no me secuestran todos los días. Con tu gritadera nos pusiste en peligro a todos. ¿Sabías eso? No, 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 no. Pero la señorita modelo no piensa en nadie más que en ella misma. Y para colmo el animal me insulta. Ofrecieron dinero a mí. Esa es la costumbre de todas las muchachitas y plenitas como tú. Que creen que todos lo pueden arreglar con el billete. ¡Pues no! Ahora sí es verdad que no entiendo quién es este tipo. No quiere dinero. No es un violador. ¡Ay! ¿Será que es gay? ¡No! ¡Es un terrorito! ¡Ay, Orete! Yo creo que no te voy a ver más nunca. Yo tengo que salir de aquí. Si mis amigos se llegan a enterar de esto... ¡Ay, me voy a rayar para toda la vida! Sí, 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 mi amor, ¿qué te hicieron? ¿Por qué? ¿Por qué te han amarrado? Ya, amor, ya te vamos a sacar de aquí tranquila, mi cielo. ¡Ay, no! ¡No, no, 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 mami, por favor, no lo sé a mí, mami, se arruina! ¡Sácalo, sí, sácalo! Mami, que no se das cuenta que si esta foto se publica, mi cabrera se arruina. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, de vuelta! No me acarre nada, Jordi. No, 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 sí me tienes que explicar. Tú me metiste en un baño de hombres a la fuerza, me amarraste y me amordazaste. Y eso, en cualquier otro país del mundo, es un secuestro. ¿Qué, querida? Tú me tienes que explicar. Tú me metiste en un baño de hombres a la fuerza, me amarraste y me amordazaste. Y eso, en cualquier otro país del mundo, es un secuestro.